Evangelio de hoy, jueves 20 de junio de 2017 Primera lectura Lectura del libro del éxodo En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó Mira, yo iré a los israelitas y les diré El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés Yo soy, me envía a vosotros Dios añadió Esto dirás a los israelitas Él es Dios de vuestros padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Me envía a vosotros Este es mi nombre para siempre Así me llamaréis de generación en generación Vete Reúne a los ancianos de Israel y diles El Señor Dios de vuestros padres De Abraham, de Isaac y de Jacob Se me ha aparecido y me ha dicho Os tengo presentes Y veo cómo os tratan los egipcios He decidido sacaros de la opresión egipcia Y llevaros al país de los cananeos Hititas Amorreos Fereceos Fereceos Ebeos y jebuceos A una tierra que emana leche y miel Ellos te harán caso Y tú con los ancianos de Israel Te presentarás al rey de Egipto Y le diréis El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado Y nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto Para ofrecer sacrificios al Señor Nuestro Dios Yo sé que el rey de Egipto No os dejará marchar si no es a la fuerza Pero yo extenderé la mano Heriré a Egipto con prodigios que haré en el país Y entonces os dejará marchar Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Recordad las maravillas que hizo Sus prodigios Las sentencias de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dios hizo a su pueblo muy fecundo Más poderoso que sus enemigos A estos les cambió el corazón Para que odiasen a su pueblo Y usaran malas artes con sus siervos El Señor se acuerda de su alianza eternamente Pero envió a Moisés Pero envió a Moisés su siervo A Aarón su escogido Se hicieron contra ellos sus signos Prodigios en la tierra de Cam El Señor se acuerda de su alianza eternamente Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Cargad con mi yugo Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad El relato del libro del éxodo Nos cuenta el episodio en que Moisés Tiene un encuentro con Dios En una zarza ardiendo Y quiere que él le dé un nombre significativo Para cuando vaya a encontrarlo a los israelitas Pero Dios se define como Yo soy el que soy El Dios de Abraham Isaac y Jacob El Señor comenta a Moisés Los planes que tiene para liberarlos De la esclavitud de Egipto Y llevarlos a una tierra Donde emana leche y miel Y aunque esté habitada por otros pobladores La define como Tierra prometida Pero Dios Le advierte que la liberación No será fácil Pues el rey de Egipto se opondrá Pero él Realizará prodigios Hasta conseguir doblegar La voluntad del faraón En el relato se aprecia Una solicitud de confianza Ciega en Dios Ser que todo lo puede Y que a pesar de sus vicisitudes Los guiará A esa tierra de promisión Rica en bienes naturales En donde ellos Podrán asentarse Y formar el pueblo elegido Siempre queremos intentar Racionalizar nuestra fe Y queremos que todo tenga Una denominación definitiva Una secuencia lógica En el devenir de las cosas Pero queridos hermanos La fe no es así No es nada que pueda Demostrarse mediante Una operación matemática La fe muchas veces Es ciega No se aviene a los criterios De la lógica de este mundo Lo que nos pide Es una confianza total En el todopoderoso Y si no confiamos En el todopoderoso En abandonarnos En sus brazos Como el mejor refugio Donde podemos descansar Tranquilos No entenderemos la fe Como dice el salmista Dios se acuerda De su alianza eternamente Él no nos abandonará jamás Y siempre nos protegerá Bajo su manto En el evangelio de hoy ¿Qué programa electoral Más atrayente Nos propone Jesús En este relato evangélico? No os preocupéis Los que andáis agobiados Por las preocupaciones De esta vida Acudid a mí Que yo os aliviaré De esa carga Acudid a mi regazo Donde encontraréis Sosiego y paz Porque soy como vosotros deseáis Manso y humilde de corazón Y aquí Encontraréis vuestro descanso Jesús, queridos hermanos Hoy nos invita a ser como Él Sencillos Y no resentidos Personas con un recto a obrar Sin dobleces o malas intenciones Claros en nuestra relación Con los demás En pocas palabras Que siempre le imitemos a Él Que tomemos su yugo Que es llevadero Y su carga Que nos advierte Que es ligera El ser buenos No es tan complicado Solo hay que ser Como la gente sencilla Intentando siempre Hacer el bien Y no buscar Lo retorcido O desagradable Que haya en nuestra existencia Jesús daba las gracias Al Padre Por revelar su doctrina A la gente humilde Y sencilla Sin ánimos de grandeza Ni egoísmo En su actuar Simplemente hay que hacer Como el Señor quiere Limpios en nuestras acciones Pero constantes En nuestra confianza en Él Porque el yugo de Jesús Es un yugo de amor Y por tanto Una garantía De descanso A veces nos pesa La soledad De nuestras fatigas Y estamos tan cargados Del yugo Que ya no nos acordamos De haberlo recibido Del Señor Nos parece solamente Nuestro Y por tanto Nos arrastramos Como bueyes cansados En el campo árido Abrumados por la sensación De haber trabajado En vano Olvidando la plenitud Del descanso Vinculado indisolublemente A aquel que hizo la promesa Nosotros fuimos creados Por Dios Para amar Pero también Para ser amados Y nuestro verdadero descanso Está precisamente en eso El camino más fácil Para llegar a Él Es ser como Jesús Nos pide Mansos y humildes De corazón Hoy Trataré con gran caridad A la persona Que no me sea Tan simpática Para imitar así La mansedumbre De Jesús Amado Jesús Que eres manso Y humilde de corazón Aligera mi carga Porque estoy cansado Muéstrame el camino A la mansedumbre De la humildad Que es en sí La misma caridad Enséñame A ser caritativo Con los demás Porque en ellos Hallaré mi descanso A tu lado Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares